Estoy cremando ya, eh Arriba del tejado hay uno, ¿eh? ¿Los ves? Mira, en el tejado 5 plantas ¡Mira, en el tejado! ¡Mira, mira! Están reventando balazos, sí, en el tejado 5 plantas Vale, pues esos son los que yo he ido Están arriba, sí, sí No los veo, tío Estaban detrás del cartel, por ahí estaban Vale Tenemos que ir así a las curvas, eh, casi Sí, hay que llegar más pa'lante, eh Yo no puedo subir las 5 plantas Yo es que estoy dentro El machete, ¿quién es el machete? ¿Qué más? Espérate, no está, eh Están tumbados ahí Están tumbados, seguro No los veo, eh Mira, hay un tío en la rampa, ahí en medio, en la curva, en la curva Dale, 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 presentadlo ¿Lo ves ahí? Estás disparando Me disparan, me disparan a mí, me disparan a mí adentro Dale, dale con el Franco de ahí, está en medio ¿Dónde está? Que no lo veo Está en medio puente, tío Me ha disparado a mí, eh Estoy dentro Son dos, son dos, pero reventarlos ya, tío Que no los veo, tío ¿Dónde está? Donde los ponemos siempre, Uzi, ven donde estoy yo No lo veo, tío ¿Se me escucha? Están ahí Ah, vale, mira, mira, lo veo, lo veo, lo veo Están ahí Están ahí Están los dos Mátalo, mátalo Espérate y dispara Vale, 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 ya está, venga Venga, va, reventarlo, ¿vale? Disparamos todos No, no, que dispare Uzi y Chema, yo los estoy cubriendo Ya va, pero en vuestro caso Venga, dale, 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 dale ¿Eh? ¿No ha muerto? Sí, a mí también me ha muerto, eh ¡Uno ha muerto! Hay uno tumbado al lado de la valla, eh Ya está, ya está, ese está muerto Salta, 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 salta ¿Se me escucha? Sí, sí Yo te estoy cubriendo Falta al otro, falta al otro, falta al otro, eh Que no sé dónde está, eh Está saltando ahí, tío Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Cuidado, que estáis a punto de cruzaros, eh Chema, ayúdame No, tío, este tío no se mueve, eh Este tío no se mueve, eh Este tío no se mueve, eh Se ha metido en el mojón, eh Cuidado, eh El tío era el de Granada, eh El tío era el de Granada, eh, Termi Pero es que ¿dónde están? En el mojón, en el mojón En el mojón ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Saltate, salte, salte! Te están diciendo Me ha matado Me ha matado, tío ¿Pero por qué te ha...? Es que el tío le dispara a todos los tiros y no... No te hagas nada, es igual Ya, pero ¿pues qué va? Tenéis una lata ahí Y una masada vacía ¡Coño, le pegué un tío en la cabeza! ¡Y el carajo no se murió! No, no, no Es que yo le di, te lo juro, y ni siquiera le he hecho daño Bueno, lo que queráis ¿Y estos plantas hay gente encima tuyo? Sí, me parece que sí, eh Que sí, habían dos tíos arriba, eh Viene zombie por detrás, eh Habían dos Vale, vale, se ha quedado ahí parado Ya está, pago ese Pero el tío ese todavía está ahí, ¿te permite? Pia No llega la granada Está del otro lado del tanque Él me... Yo le pegué un tiro en la cabeza y si no se murió Pues que se estará curando Pero no lo veo No, no, no Yo le di dos tiros, eh De verdad Y no... No hubiese visto venir, no Mire, escúchame Y vienen dos Uno se mete por la derecha El otro por la izquierda El carro está detrás del tanque Yo creo que el carro se salió... Vale, te lo tienes que cargar, eh Sí, sí, no, no Van a ir ahí al tiro Se queden ahí Y que vigilen por si sube alguien Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está ahí, eh Está en la parte del lateral, eh De la parte de atrás, eh Se le ha visto la mano, eh ¿Se me escucha? Sí, sí De ti Está en la parte de atrás Pero, coño, avancen, pero... Si se quedan ahí... Cúbreme, cúbreme, cúbreme Vale, vale, detrás estamos bien porque hay un montón de zombis O sea, sin problemas Vale, ya estoy cumpliendo aquí A ver, ¿con cuál entro? Con este, es que este no sé si lo tengo ahí, tío No me acuerdo Pero estás tumbado, seguramente Me ha fallado, Uzi, eh No, no, estaba de pie, estaba de pie, eh Los peguen los dos a huevazos, mamataño ¿Le ha visto la mano, Uzi? No ¿Dónde está? ¿Por el brazo? En la parte del lateral Vale, yo sí lo veo, yo sí lo veo Está en el lateral, en el lateral del mojón Sí, sí, a la derecha Sí Está en la parte de atrás, vale Por donde ustedes vienen Vale, está En el lateral del mojón En la esquina que está más cercana a la carretera Si sale de la pierna Le puedes disparar, eh Yo de aquí no lo veo Pero si viene por detrás De la caja esa Me lo echo otra vez Cuidado, Chema Que voy a apuntar Mira, no, 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 no le dispara Deja que se apunta más No dispare, Chema Que vendrán muchos zombies ahora, eh Hay un montón ahí Estoy pendiente aquí A ver si vienen o no vienen No sé si estará ahí sometado ¿Veis si hay alguien en la azotea? Para subir yo Ya está No, 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 no puedo ver, eh Desde aquí no se ve nadie Pero no sé si en la parte verde si hay alguien ¿Sabes? Oye, yo te voy a decir una vaina Mientras que estoy ahí parado Dispara ahí, dispara hacia él, eh No le veo ya, eh Dispara a tu izquierda, eh No le veo ya, pues que se haya desconectado ¿Cómo se llamaba? Y yo diría que sí también ¿Cómo se llamaba? No lo sé No lo sé Vale, vale Porque el cuerpo se quedó así dando vueltas derecha e izquierda ¿Quién está en la azotea? En la azotea no, está en la cuarta planta Yo estoy en la cuarta planta Pero no me atrevo a subir a la azotea Porque no sé si hay gente No, 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 ni de coña No, 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 no Yo creo que el carajo se desconectó Somos tres solo Eh, eh, eh Oíste, Uzi Dime Yo creo que el carajo se desconectó Y yo también diría eso Porque vi como el personaje se movía así raro Somos 34, eh El carajo se desconectó porque no lo veo ahí Ya no está, ya no está Yo tampoco lo veo, eh Somos 34 personas Eh... Tienes que avanzar justo a Moro, eh ¿Qué? Y te cubrimos a ti, eh Si, si Yo lo tu también Ve hacia la rampa Ve hacia la rampa Que venga Termi Que venga Termi Ya voy pa' allá, voy pa' allá Yo estoy cubriendo aquí de atrás Y me dejan llegar, ¿no? Pues el respawn es el que vas tú, ¿no, Termi? Eh, pues el respawn no, yo estoy en el edificio rojo este Puede ser que salga ahí en el puente No sé Es un punto lilas ¿Ves? Ah, sí Eh, tiros Eh, tiros Cuidado que detrás tuyo, Chema Que estás levantado y a ver si... Ve un pavo aquí, ve un pavo aquí, ve un pavo aquí ¿Dónde? 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 Ah, lo tengo atrás del autobús ¿Pero tú dónde saliste? ¿Y me mata? Venga, hombre, por favor Le ha venido directo aquí, hijo de puta Cheto de mierda, tío Ha venido directo por mí sin moverme el cabrón, ¿sabes? No Cliva Tenemos que avanzar, tío Pero directo... Nos quedamos aquí y aquí estamos muy mal, eh Tiene gas coca, tiene gas coca Tiene gas coca Avanzamos delante Porque si nos quedamos aquí no nos puede petar ¿No? Aquí no estamos bien Tú ahí, tío Te cubro de aquí, eh A punta atrás Qué hijo de puta cheto de mierda, tío Monte por el lado derecho y así en caso de que te dispara te tumbas ¿En cuál estábamos? No, no, pero tenés que vigilar dónde estaba el tío ese, a ver si está ahí todavía Bueno, yo estoy vigilando a ver cinco plantas y la verde Vente pa' aquí, eh, esto, no puedas ¿En cuál estábamos? Termi Coño, voy, voy caminando para allá, ¿no? Joder ¿En qué servidor estábamos? En el 30 Oigo el bus arrastrado, tío Sí, yo también El que se está arrastrando Pitas al grupo Joder, me quedo una granada nada más Creo que no hay nada por ahí No te hubiera... En el puente del medio tenéis gente Tienes que subir arriba, comprobar si hay uno Zamoro Tienes que subir arriba Para comprobar si hay alguno Disparos No sé dónde Zamoro, sube arriba Cojones, aquí en esa verde que cubro yo las 5 plantas Si, pero desde el campamento me verán No hay nadie Hostia ¿Te has matado? No, lo he matado yo No hay nadie Hijo de puta Has cargado uno No hay nadie Hostia, pero no lo había visto, eh Vigila que tenéis gente en el puente del medio, eh Y quiero que un tío iba con Franco, me parece Vamos, 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 nos terminamos Trabajando de FPS ¿Hay alguien en el 5 plantas o qué? No, pero si quedas ahí de momento Zumbado Aquí lo bueno es que hay Es que hayamos dos, eh Ya voy para allá, Zamoro Estoy en medio camino Voy por detrás del puente ¿Quién me invito al grupo? Hay unos cuantos zombies ahí en el... No, no, no acepte el grupo En el puente, en la rampa, Sergio, ¿oíste? No jodas Joder, tío, es que aquí No, pero ahí no te pueden andar, eh Solo es que te pillen por detrás, pero por detrás hay mucha distancia Pero es que me pueden respanear por la esquina donde yo he matado a uno y no puedo controlarlo todo No, no, yo te controlo de aquí Yo de aquí puedo controlarte, tío Venga, Zamorro, coño Quédate ahí Y yo te cubro esta parte Espera, Zamorro, ya yo voy para allá porque vamos a quemarnos al bicho ese que está ahí arriba en la azotea Yo no lo veo, eh Y el tipo se levanta un poquito, si te paran lo puedes quemar No, no, pero yo él no lo veo Tengo que decir si se levanta Ah, bueno, si se levanta, sí Le enchufo ¿Estoy bugueado? ¿Estoy bugueado? ¿Termi? No Bueno, parece que tuvieras una vaina en el trasero, pero no estás bugueado Mierda, se han ido las cosas que había aquí, tío Esto cuando llegué Bueno ¿Habías mucha o qué? Bueno, no sé, es que tampoco vi que había cosas, pero no me dije lo que había Coño, de aquí que yo llegué, no jodas Había una mochila mediana, creo que era Sí Hostia, pues a este Cúbreme que voy a pegar un falto, corre para allá, Uzi Sí, sí Tío, te lo juro, que le di al tío este Ya, me ha matado en cinco plantas Le di, pero no... Cuando quieras No pasa nada, no pasa nada, Uzi No pasa nada, chicos Que todos fallamos ¿Está morro? Sí, sí, ya, 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 ya Cúbreme que voy a ver No, pero es que hay veces que... Si siquiera me salió la estrella, ¿sabes? Dos, tres Vale, va, corre, corre, corre Hay veces, hay veces, Uzi, que parece que las balas es de plástico Tío, lo muerto con el Franco No, yo diría que es un bug o algo así ¿Vigila esto aquí? Que le damos al tiempo a la estrella Ponte tú en la esquina Ponte tú en la esquina A ver si podemos agarrar al pajarito este que está aquí Si te queda esto aquí, Termi, me pongo ya aquí ¿Dónde estás mantao, Pichurri? Pichu? En segunda planta o... Que tercera Que... Que en el privado Ah, en el privado, vale, 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 vale ¿De privado? ¿Cómo que en el privado? ¿Los zombies? Eh... Que tal vez intento salir yo, si no... Buah, ya le pierdo todo ¡No, Pichurri! Puede que pongo zombies aquí, tío Sí, sí, pero esos están ahí a puesta, Sergio Para que... Pues si venga alguno Sí, que no los vayas a matar, ¿oíste? Que esos son los perros que están ahí cuidando la vaina Acaba de subir un tío por la rampa Por la rampa vuestra de enfrente, eh, Uzi Vale, vale, vale Que os tío, me falta que no me disparen a mí, eh Que pueda... ¿Eh? Que yo estoy llegando a vosotros Cuidado que los tío cinco plantas, eh... ¿Eh? Está disparando ¿Quién está disparando? Está disparando a esta gente Le está disparando al que ha subido por la rampa Sí, 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 lo han matado ya Vale, os digo ahora El de cinco plantas va con ese junto, eh, seguro Seguro, seguro Vale, vale Vale, no me busques servidores, tío Termi, tú ten cuidado ahí detrás, eh Chema, cuando yo me levante Apunta así cinco plantas Y... Si estoy aguachado, ¿cómo apunto? Eh... Eh... Bueno... Con el... La cita, ¿cómo estás, tío? ¿Dónde está la gente que es tipo que te perdió ahora? Venga, voy a llegar Espera, cinco plantas de gente No, no, todavía no ¿Quién es el que está en el escudo? Que tú me digas, eh Yo... Ah, vale, vale Por eso digo, ¿dónde está la gente? Es que no lo sé Pues cinco plantas había un agachado En cinco plantas, se arriba Antes había un carajo en el cinco plantas, ¿oíste? Vale, vale, por eso Pero... Coño, ya... Ay, mierda Y el saco ese lo tenías tú, tío Me cago en la puta Es que... Que no me buscas servidores, tío ¿Eh? Que no me buscas servidores Se me queda buscando servidores Y no me hace nada